Hoy vamos a comenzar a estudiar la última de las grandes áreas que nos queda dentro de la empresa. A principio del curso estudiamos el área de producción, después hablamos del área de finanzas, en las últimas semanas hemos estado trabajando en el área de dirección y para terminar nos centraremos en la función comercial o en el departamento de marketing. Es muy importante entender qué es lo que se hace en un departamento de marketing o para qué sirve. Siempre que hablamos del marketing, si ya se nos viene a la cabeza directamente la publicidad, los anuncios, las técnicas de convencer a la gente para que compre algo, hay bastante mitología en torno a este departamento. Realmente un departamento comercial o la actividad comercial es el nexo de unión entre la empresa y el mercado, como se había puesto ahí. Es decir, nosotros todo lo que hemos hecho antes, toda nuestra producción, la manera en la que hemos financiado, la manera en que hemos conseguido los mejores empleados para realizarlo, todo tiene un sentido si esto llega al cliente y el nexo de unión sería precisamente el área comercial. La idea básica es conseguir conocer las necesidades de nuestros clientes y proporcionarles un producto que esté acorde con ellas y que a nosotros nos permita cumplir nuestras expectativas y obtener beneficios. Ese es el enfoque que estaremos trabajando en el marketing a lo largo de estas semanas. Tened en cuenta que hasta los años 50 no se prestó demasiada dedicación al tema del marketing. Las empresas estaban sobre todo centradas en los problemas de producción. Lo que pasa es que posteriormente esos problemas se van a solucionar. En muchas de nuestras áreas productivas o muchos de nuestros sectores productivos, el problema que tienen a menudo es más el exceso de producción que no la falta de este. Entonces, se crean unos nuevos entornos que, como os he puesto ahí, son muy cambiantes. Hay una enorme competencia entre las diferentes empresas y eso, como ya hemos estudiado, hace que el poder de los consumidores crezca frente al de los productores. A partir de ahí, el marketing se ha ido enfocando de diversas maneras. Vamos a estudiar el primer enfoque, el enfoque producto, que evolucionará hacia el enfoque ventas, el enfoque marketing y, más novedoso, el marketing social. Empecemos por el tema del enfoque producto. La idea de que si un producto es bueno, se vende solo. Nosotros ahora recordamos, por ejemplo, el famoso anuncio de busque, compara y si encuentra algo mejor, comprelo. Este anuncio está basado en ese enfoque. Mi producto es bueno, yo me esfuerzo al máximo por conseguir una buena calidad y como tengo una buena calidad, tengo el mejor producto, pues ese producto se va a vender. Claro, esto nos lleva a una serie de consideraciones que posteriormente aparecerán. En este caso, nosotros no nos estamos centrando en nuestros clientes, sino que estamos centrando en nuestros productos y consideramos que la calidad es aquello que nosotros creemos que es de calidad. ¿Qué son unas zapatillas de calidad o qué es un coche de calidad? Pues seguramente para cada cliente sea una cosa distinta. Para un cliente pueden ser unas zapatillas que sean muy cómodas, unas zapatillas que duren mucho y para otro, unas zapatillas de calidad son aquellas que tengan un diseño adecuado, un diseño bonito. Entonces, claro, para cada cliente esto va a cambiar. Nos encontramos en un mercado actual donde hay muchísima competencia y este enfoque basado únicamente en el producto, que no tiene en cuenta los gustos de los clientes, pues está bastante despasado. Muy bien, claro, nosotros en este caso podemos pensar, vamos a ver, ¿qué es lo que necesitan nuestros clientes? No en los problemas que nosotros tenemos al producir. Y de esa manera surge lo que llamaríamos dentro de la actividad comercial el segundo de estos enfoques, que es el enfoque de ventas. En el enfoque de ventas se trata de entender que el mercado, digamos que sería un enfoque en el cual entendemos que el mercado lo va a absorber todo si somos nosotros los que sabemos venderlo. Es decir, volvemos a no centrarnos en el cliente, sino en nosotros mismos. Entonces, producimos esto y esto hay que venderlo. Sea capaz de vender hielo a un esquemán, pues produzco hielo y ya me apañaré para venderlo. Siempre comentaba el chiste que hablábamos alguna vez en clase del perro, ¿no? Si hablas mal del perro, a ver cómo luego lo vas a vender. Entonces, en este tipo de enfoque lo que prima es una agresividad comercial muy fuerte. Yo intento vender, intento... Es el típico ejemplo que sale en las películas del vendedor de coches usados o la venta de puerta en puerta, en la que yo te tengo que vender ese producto como sea. Este enfoque, como podemos ver también, está un poco desfasado. Fue muy útil en mercados en expansión, pero sobre todo son útiles en mercados donde los clientes no tienen mucha información y los productos están un poco diferenciados entre ellos. En la actualidad, con toda la información en la que tiene acceso el cliente, es bastante complicado centrarnos solamente en este enfoque de ventas, que además añade el peligro para la credibilidad de la empresa. Si nosotros estamos vendiendo un producto que a lo mejor no es el producto que realmente quiere el cliente, nosotros venderemos el producto, pero perderemos al cliente. No vamos a conseguir fidelizarlo cara al futuro. De este modo, llegamos a la tercera propuesta, que es lo que llamamos el enfoque marketing. Que surge a partir de los años 60 y aquí lo que se busca es... O mejor dicho, lo que se pretende es buscar una necesidad, estudiar las necesidades del cliente y a partir de ese estudio y de las necesidades del cliente, diseñar los productos que necesita y elaborarlos posteriormente en la producción. Aquí, por lo tanto, nosotros necesitamos que haya una relación continua y constructiva con nuestros clientes, porque claro, nosotros no solo queremos vender el producto, queremos crear clientela, fidelizar. Tenemos que estar atentos, por ejemplo, a las quejas que nos vayan llegando y también a todos los servicios post-venta. Mantener un contacto fluido con el cliente. Es cierto que también para realizar esto, primero hay que hacer los famosos estudios de mercado, que no todas las empresas tienen capacidad para hacerlo. Aquí he puesto una comparación, lo que sería el enfoque producción y lo que sería el enfoque marketing. En el primer caso, la empresa define el valor, es decir, define lo que está bien, lo que es calidad y en el otro lado es el cliente el que define lo que realmente quiere. El segundo punto, lo que nosotros valoramos por encima de todo es la eficiencia, ya hemos hablado muchísimo de la eficiencia. Y por otro lado, tenemos el valor como satisfacción. Nosotros valoramos, ante todo, la satisfacción del cliente. Es el criterio principal para saber si el producto ha cumplido las expectativas o no. El precio en el enfoque de producción va a venir determinado por el coste de producción más el porcentaje de beneficio que queramos, mientras que por el otro lado tenemos que tener en cuenta el valor percibido por el cliente, mucho menos objetivo, pero que nos da un feedback mucho más interesante a la hora de saber lo que estamos haciendo. En el primer caso, ya entraríamos aquí en el enfoque de ventas, convencer al cliente de que compre lo que nosotros fabricamos, mientras que en el enfoque marketing se trata de comprender lo que necesita el cliente y fabricarlo nosotros. Muy bien, aquí más o menos os he puesto lo mismo. Vale, por último, en los últimos años se ha potenciado muchísimo lo que llamaríamos el enfoque del marketing social. En este caso, lo que nosotros estamos buscando es que, más allá también del deseo de lo que quieren los consumidores, también haya una visión hacia el bien general. Me explico. Si los clientes quieren, aquí os he puesto algunos ejemplos de eso, envases de usar y tirar, porque todos somos muy guays y no queremos guardar los envases para llevarlos al supermercado y que no los rellenen, pues nosotros sacamos la idea de los envases no retornables, mucho más cómodos para el cliente, es lo que el cliente pide, pero en la situación de protección del medio ambiente, pues eso no podemos permitirnoslo. El marketing social tendría la idea de que nosotros tomamos, damos ese primer paso y de esa manera también la sociedad nos seguiría. Es cierto que este marketing social también tiene mucho del enfoque del marketing anterior si vemos que lo que hemos hecho es adaptarnos a los cambios que se han producido dentro de la propia sociedad. Un caso muy interesante podría ser lo de los coches. Si sabemos que tenemos un problema de accidentes de tráfico, sabemos que la velocidad máxima en carretera es de 120 km por hora, ¿por qué construimos coches o por qué fabricamos coches que fácilmente pueden llegar a velocidades muy, muy superiores con el peligro que eso entraña? Lo mismo podríamos hablar de políticas de contratación no discriminatorias o de un producto que para conservar mejor el medio ambiente, por cuestiones de reciclaje o por el motivo que sea, esto hace que aumente el precio y pueda perjudicarnos en cuanto a las ventas. Bueno, pues eso es todo por la clase de hoy. Seguiremos el próximo día profundizando en el tema del marketing.